Tekashi, Six Night, es un rapero de fama internacional, tanto en inglés como en español. En estos momentos tiene una relación sentimental con la intérprete de música urbana, Yailin, la más viral. Eso todos lo sabemos. Todos conocemos esa historia. Y también sabemos de los conflictos, las situaciones embarazosas y asquerosas en las cuales ha estado vinculado este rapero Tekashi. Se ha caracterizado por su estilo, música agresiva y también es muy conocido por ser una persona sumamente conflictiva, problemática. Bueno, en este caso, este intérprete de música urbana el fin de semana tuvo un gran conflicto en República Dominicana. Bueno, desde la semana pasada se viene hablando de un conflicto que tuvo con unos productores musicales, en donde este supuestamente celoso le propinó tremenda golpiza a ellos. tremenda golpiza, les rompió la boca, les rompió la cara, bueno, todo un desorden. Bueno, pues este no se quiso entregar a la policía y los organismos de investigación, de inteligencia del Estado, dieron con el paradero de él en Samaná. Todo es parte de un espectáculo, todo es un show, un show. Y al fin y al cabo los beneficiados de este espectáculo de mal gusto serán los productores que fueron golpeados, a los que él le propinó tremenda paliza porque con ellos hay que hacer ahora un gran acuerdo económico, un acuerdo jugoso, económico, y serán beneficiados esos golpes. Yo estoy casi seguro que ellos van a celebrar que se lo hayan propinado, porque les va a ir muy bien. Ahora bien, yo lo que no entiendo cómo es este país y cómo es la opinión pública nacional. Tecachi ha sido tendencia todos estos días, especialmente el día de ayer y el de hoy. Los dominicanos hemos enfatizado la opinión pública en este personaje, hemos priorizado en este personaje. No entiendo cómo que en un país en donde hay tantas precariedades, tantas dificultades, estamos inmersos en una crisis con el vecino país de Haití, problemas económicos por doquier, los productos de la canasta básica familiar están por las nubes. Entonces, ¿cómo nos enfrascamos y priorizamos en este personaje? Pareciera ser que estamos obnubilados y que no nos importa lo que pase en el país. Es una vergüenza que en este país prioricemos más en Tecachi que en otros problemas, aunque es una noticia que va a ser pasajera, porque todo va y bien, y más en los medios de comunicación y en las redes sociales. No hay forma de que una persona pueda mantener recién de noticias más de una semana, eso no es posible. Pero de verdad, me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que con los problemas que tiene República Dominicana, con los problemas que estamos viviendo como país, como nación, prioricemos en este loco viejo, eso no lo entiendo, no lo entiendo. Y ha sido tendencia, es una verdadera lástima.